Familia, estaba a punto de irme de casa y me ha llegado este paquetito con unas botas de agua de la marca Dunlop. Os las voy a enseñar muy rápidamente. Yo hasta ahora todas las botas que había probado o no transpiraban o transpiraban más bien poco, con lo cual el sudorcillo que vamos generando a la hora de andar hacía que mi pie se quedase helado y estar incómoda todo el día. Incluso algunas veces era hasta doloroso el tener que caminar con los pies congelados. Bueno, pues estas botas nos dicen que están fabricadas con un tejido que se llama Purotex, que son cuatro capas y las hace impermeables y transpirables. Yo me las he probado y la sensación de confort y la sensación térmica me han gustado bastante. Tienen muy buena flexibilidad y me ha llamado mucho la atención la sujeción del tobillo. Esta zona de aquí y esta zona te agarra bastante bien el tobillo. Y esta parte que pone Flex Zone nos dejaría que hiciese bien el juego del pie. La suela nos dice que es anti-delizante por estos tacos y estos tacos tiene toda la pinta de que va a ser así. La separación entre los tacos a mí me da la sensación de que va a favorecer la expulsión del barro. Bajo mi corta experiencia con las suelas, con la fabricación de botas y tal, me da la sensación de que va a ser así, de que va a expulsar el barro que la bota va cogiendo. Y bueno, familia, son muy ligeras, no sé si lo he dicho. Y pues ya os contaré, si cumple las expectativas que pone en la etiqueta que son transpirables, creo que van a ser un top para mí para esta temporada que viene. Y nada, espero probarlas prontito y ya os contaré qué tal mi experiencia con estas botas en el campo. Bueno, familia, que tengáis un bonito día. Un beso fuerte.